20 días de angustia y en busca de un acercamiento que parece llegar. En las próximas horas podría haber una nueva propuesta por parte de la empresa que busca terminar con el conflicto. La mediación del alcalde Vera permitió que este miércoles a las 9 de la mañana se concrete una reunión a puertas cerradas entre empresarios de Coreza, los trabajadores y el jefe comunal de San Antonio. Pese a la reunión, las medidas adoptadas por el pleno del sindicato se mantienen en pie, entre ellas la huelga de hambre que se inicia a las 13 horas. El día de mañana se va a hacer una reunión en dependencia de la Araucana, se va a reunir la empresa y los sindicalistas de nuestro sindicato, gracias a una mediación que hizo el alcalde Omar Vera. Esto se va a llevar a cabo a las 9 y media de la mañana. Esperamos que sea bueno, óptimo, y totalmente paralelo a eso, a las 1 de la tarde, a las 13 horas, se va a dar inicio a la huelga de hambre. Una velatón, una misa y otras actividades para los hijos de los trabajadores se han programado para mañana. A las 11 de la mañana, en la dependencia de la Araucana también, se va a llevar una sesión de cine, a cabo una sesión de cine para los niños, hijos de trabajadores del sindicato. A las 7 de la tarde, se va a hacer una misa en la parroquia de Barranca, para que asistan todos los compañeros del sindicato, y posteriormente, al final de la misa, vamos a hacer una velatón en las fueras de la sede de la CUT provincial, donde van a estar los compañeros que se van a tirar en huelga de hambre. Cualquiera sea el resultado, el presidente del sindicato ya anunció que seguirá con las reuniones programadas con el senador Ignacio Walker, presidente del ADC, y el timonel de la CUT, Arturo Martínez. Arturo Martínez, presidente de la CUT, estaría llegando, viniendo el día viernes al mediodía. Nosotros creemos alrededor de las 12, 1 de la tarde, él está llegando acá para saludar a los trabajadores y saludar a los compañeros que van a estar en ese momento en huelga de hambre. Una jornada clave, la de este miércoles, que busca poner fin a este problema que se inició en mayo pasado y que definirá el conflicto entre trabajadores y empresarios en 20 días de manifestaciones pacíficas que han logrado mantener el conflicto vivo en la opinión pública.